Hola, soy Nico Suárez, soporte técnico de Roland para Europa y hoy os quiero enseñar nuestra matiz más compacta, la XS1 HD. La XS1 HD incorpora cuatro entradas HDMI y cuatro salidas HDMI y nos permite libremente jugar y asignar estas entradas a cada salida. Las cuatro entradas HDMI tienen la particularidad de que tienen un escalador por cada entrada con lo cual significa que no necesitamos que todas las entradas tengan la misma resolución sino que aunque tengan diferentes resoluciones, la máquina las va a reescalar al formato de salida que le demos que puede ser 720, puede ser 1080i, 1080p, el que elegamos. Entonces, cualquier entrada que metamos en la máquina va a ser reescalada para trabajar con ella con lo cual podemos despreocuparnos en términos de formatos de trabajo. Ahora mismo tengo tres entradas HDMI actuando. Este monitor de aquí está conectado a la salida 1, significa que lo opero con esta botonera de aquí arriba que es la que controla la salida 1 y esta segunda pantalla de aquí está conectada a la salida 4 con lo cual significa que la controlo con esta botonera de aquí abajo. Además, para el ejemplo que estoy haciendo aquí hoy, la entrada número 4 en lugar de estar siendo alimentada por una de las entradas de HDMI la estoy alimentando por una imagen fija que he cargado desde una llave USB. Con lo cual ahora mismo tenemos tres entradas activas de HDMI más la cuarta que es un logotipo. Bien, la máquina tiene varios modos de trabajo. El modo de trabajo en el que está trabajando ahora es el modo matriz que digamos que es el modo natural de trabajo de la máquina. Simplemente es la operación que os he estado explicando ahora. Si quiero controlar la salida 4, uso la botonera de abajo. Si quiero controlar la salida 1, uso la botonera de arriba. Y lo mismo para el 2 y para el 3. Pero ahora os voy a enseñar otro modo de trabajo que incorpora. Todos los menús se ven a través de la salida 4 y entonces aquí podéis ver ahora el menú de operación que estoy trabajando. Si entro en el sistema, hay una opción que pone Screen Mode. Este Screen Mode, ahora voy a cargar un modo que es el modo Switcher. Le doy a Enter. Cuando cambiamos los modos de trabajo, la máquina se reconfigura completamente con lo cual necesita unos segundos para reconfigurarse, un par de segundos y ya vuelve a funcionar bien. En este modo de trabajo Switcher que acabo de cargar ahora, digamos que convertimos la matriz en un mezclador. Entonces, para ser un mezclador, pasamos a tener Programa y Previo. Esta botonera de aquí ahora es el Programa, es lo que está en rojo. Y si os fijáis, la salida 4, ahora ya nos muestra las cuatro entradas que estamos trabajando. Sería nuestro monitor Multi Viewer. Entonces, podéis ver que este marco rojo significa que la entrada 1 es lo que estamos viendo en Programa, que está saliendo por la salida 1. Si yo cambio aquí, ahora mismo estamos viendo la entrada 2, el Input 2, lo estamos viendo en Programa la salida. Con la botonera de abajo, que está en verde, como veis, puedo controlar lo que es el Previo. Por ejemplo, ahora voy a poner en Previo la entrada número 3 y operando el T-Bar, puedo cambiar lo que estamos viendo en Programa. Ahora puedo cambiar entre las entradas 2 y 3, lo que se está viendo. También puedo hacerlo con el Auto, y hará un Take. Incluso puedo cambiar el tiempo en el que se va a hacer esa transición. Vamos a hacer una transición muy larga de 2 segundos. Ahí veis como cambia. Entonces tendríamos Programa y Previo. Y además, otra de las cosas que puedo hacer es, puedo abrir un Paint. Ahora, como veis, tengo un fondo, que es este de aquí, y luego he abierto un Paint, una ventana, en la que puedo seleccionar otra entrada para poner dentro de ese contenido. Con lo cual tengo Programa, tengo Previo y tengo el Paint. Este Paint además, lo puedo mover por la pantalla, puedo hacer un zoom dentro del Paint. Es decir, no es fijo, sino que lo puedo mover y puedo trabajar con él como si fuera un mezclador normal y corriente. El tercer modo de trabajo que tiene es el modo Split. Este modo Split funciona de la siguiente manera. Nos venimos a System, Enter, y cargo el modo Split. Otra vez, necesita un par de segundos para reconfigurarse entera. En el modo Split lo que vais a ver es que las salidas se dividen en dos, y entonces con esta botonera de aquí controlo el contenido que está en la parte izquierda de la pantalla, mientras que con esta otra botonera controlo el contenido que está en la parte derecha. Además, puedo, si quiero, puedo controlar, por ejemplo, cuánta parte de pantalla dedico a una entrada y cuánta parte de pantalla dedico a la otra. Esto significa, por ejemplo, si haces un evento en el que tienes que poner un PowerPoint y una cámara con un ponente, pues a lo mejor quieres darle más presencia a esta parte y esta hacerla un poco más como un banner para que coja el plano de la persona que está hablando. Algunas otras cosas más que tiene la máquina para trabajar, por ejemplo, voy a volver a cargar el modo Matriz. Toda la parte de audio, diríamos, se puede incorporar un mezclador de audio, que puede desembeber el audio que viene por las cuatro entradas HDMI, además de un audio que podemos meterle por una entrada analógica que viene en RCA por aquí. Supongamos que a lo mejor estamos usando una mesa de audio mayor, con microfonía, con más canales, y lo único que necesitamos es embeber ese audio en las salidas de HDMI. Para eso podemos usar la entrada analógica o también podemos mezclar las entradas de audio que vienen por el HDMI. Incluso hay dos modos de trabajo. Puedo simplemente mezclarlas todas a la vez o hay un modo que se llama Follow, en el que solo el audio de la señal que está en pantalla será el que saldrá por la salida. Con lo cual eso nos despreocupa mucho y lo que nos ayuda es a que solo se esté escuchando lo que se está viendo en pantalla. Incluso si hago un fade con el activar o si hago un auto, si le pongo dos segundos el crossfade en T-Audio también será de dos segundos en vez de ser al corte. Y por último, todas las configuraciones que hemos hecho aquí se pueden guardar hasta en ocho memorias. Y estas ocho memorias pueden ser hasta del modo de trabajo o de la entrada que está en cada salida. Es decir, es un total recall de cómo está configurada la máquina. De manera que podemos trabajar las escenas que tengamos en nuestro evento o en nuestras situaciones de sala de reuniones y podemos simplemente triguear las memorias que hayamos preconfigurado anteriormente. Y esas memorias, incluso también si necesitase, puedo guardarlas, extraerlas a la llave USB para tenerlas de backup. Nada más. Este es el XS1 HD. Espero que os haya gustado. Gracias por vernos.